Esta noche la oficina del Alguacil del Condado Hernando ha compartido los resultados de un operativo de cinco días relacionado con la trata de personas. Hay ocho detenidos por presuntamente tener actividades sexuales con niños. El Alguacil le advierte a los padres que vigilen de cerca a sus hijos. Un operativo en contra del tráfico humano que duró cinco días le demostró al Alguacil del Condado Hernando, Al Nienhuis, que casos de trata de personas pueden ocurrir en cualquier parte y a cualquier hora. Vigilen a sus hijos. ¿Realmente están en la casa de Johnny jugando videojuegos o van a conocer a un pervertido sexual? Ocho personas ahora enfrentan cargos al resultado de este operativo que concluyó el lunes. Seis de los sospechosos eran del condado. Dos de ellos, según los oficiales, viajaron desde afuera del condado para encontrarse con niños. Detectives encubiertos se hicieron pasar por menores de entre 11 y 15 años y a través del Internet fueron solicitados o atraídos por individuos. Nienhuis dice que una de las personas arrestadas ya es un delincuente sexual registrado. Tuvo arrestos previos por viajar para encontrarse con un menor y fue capturado por un grupo de vigilantes el año pasado en el condado Pasco después de intentar viajar para encontrarse con un menor nuevamente. Las otras personas detenidas incluyen al propietario de un negocio local y una persona que presuntamente condujo el vehículo de su compañía hasta el lugar del encuentro. Es solo un recordatorio de lo serio que puede ser el Internet y lo peligroso que puede ser cuando los padres no lo monitorean y a los niños se les permite hacer algo así. La oficina del Alguacil dice que han visto a traficantes de personas utilizar todo tipo de comunicación para conectarse con sus víctimas. Internet, redes sociales, juegos, cualquier cosa que esté conectada con el mundo exterior. Las múltiples agencias de la ley que participaron en este operativo dicen que estos incidentes ocurrieron tanto de noche como de día. Por eso el Alguacil advierte a los padres que vigilen a sus hijos.